Se sabía, Petro no iba a ser la excepción. A él detalla la democracia, la separación y contrapeso de los poderes públicos, la propiedad privada, la pluralidad de partidos, la libertad de expresión. Le incomoda la constitución y la ley. Columna de Francisco José Lloreda Melo. ¿Qué sorprende que el presidente está hablando de Asamblea Constituyente? Se sabía, era su puerta de emergencia. Que haya decidido abrirla sin siquiera cumplir los años de gobierno es distinto. Importante pensar con cabeza fría, entender por qué y para qué lo hace y cómo aspirará a proceder. Petro, pese a su delirio, no era apuntada sin general. Y por más que parezca improvisar, tiene muy claros sus objetivos y cómo va moviendo el ajedrez. Con curiosidad, cabe preguntarse si las reglas acordadas para vivir en sociedad son las adecuadas. Y la norma de normas es la constitución, la del 91. En 33 años, ha tenido decenas de cambios, pero conserva su esencia y lo cierto es que no hay urgencia de una reforma a fondo de esta, por deficiencias que tenga. Además, no es la primera vez que se realiza y plantea. Y más de un ciudadano tiene en mente una carta política de sus sueños. Núñez convocó una constituyente en 1886, Valencia en 1920 y Gómez en 1953. López lo intentó en 1978, pero la corte se la declaró inconstitucional y hace cuatro años Uribe propuso una para transformar la justicia. Petro no iba a ser la excepción. A él detalla la democracia, la separación y contrapeso de los poderes públicos, la propiedad privada, la pluralidad de partidos, la libertad de expresión. Le incomoda la constitución y la ley. El malestar no es de ahora, pero ha aumentado en la medida en que ve las reformas en el Congreso pasando agua por su soberbia y torpeza política. Fue él quien hizo triza en la coalición, escogió a dos ministros de salud desastrosos, gestó el clima de rechazo en su contra y pulverizó cualquier posibilidad de acuerdo nacional. Y ahora con el cuento de la constituyente, da prácticamente por terminado su gobierno y arranca campaña. ¿Por qué y para qué? Él es consciente de su fracaso como gobernante. La inseguridad y el narcotráfico están desbordados, la paz total es un fiasco y la economía no despega. Su único objetivo ahora es salvar cara ante el país y la comunidad internacional y procurar dar continuidad a su régimen. Para eso necesita reconstruir el apoyo popular y eso se hace con una retórica atractiva, inventando enemigos. Le tocó el turno a la constitución. Petro sabe el temor que suscita una constituyente en sus manos y por eso amenaza. Aunque a juzgar por su baja popularidad de hoy fue que puede cambiar, lo más probable es que la perdería. Razón por la cual no opta por la vía establecida en la constitución y se inventa un proceso a su medida para crear un hecho político que sea luego avalado. Asambleas del constituyente primario. La voz del pueblo ordenando. Ese es su plan. Lo veremos en universidades y encuentros masivos pagados con nuestros impuestos, engañando a grupos sociales para que le ayuden a escribir la nueva constitución. Una plataforma normativa izquierda radical y ante todo un discurso con miras al 2026. Y no debe destacarse que aliente caos para abrogarse competencias ajenas. Debe estar maquinando cómo volar el congreso y a las cortes en nombre del constituyente primario. Dirán algunos que hasta ya no llega. Ojalá tenga razón. Debe recordarse, sin embargo, que no se está frente a un presidente normal, al que le importa el país, y no es clara cuál sería la respuesta de las fuerzas encargadas de salvaguardar el orden constitucional. En resumen, han inventado un enemigo, la constitución oligárquica, para hacer campaña. Y si se le da papaya imponer a la brava sus desictos. No solo hay divisiones y de dar alientos a un cambio de constitución, sino de cerrar las pilas para cuidar las que tenemos.